Estamos en Buenavista Quindío con Andrés, Alejandro y la empresa Quindío Aventurero Libre, en cámaras Tenemos Dos, tres, cuatro Cinco, seis Dos, tres, vamos Dos, tres, cuatro Dos, tres, cuatro Dos, tres Dos, tres Dos, tres ¡Suscríbete! 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 ¡Mámonos 상áticos en el de arriba! ¡Mirad para acá atrás! ¡Hey! ¡Que Andrés! ¡Te despedimos Andrés! ¡Chao!